7 consejos para meditación guiada consejo número 1 el consejo número 1 tenemos una pregunta que te debes hacer esta pregunta es por qué quieres meditar quieres meditar por razones físicas para relajarte para bajar el estrés etcétera pues pues es un motivo o quiere meditar para hacer una conexión espiritual también un motivo o quieres ambas todos estos es importante saberlo porque sabrás cómo enfocar tu meditación así que decide primero por qué quieres meditar consejo número 2 el consejo número 2 aunque no necesariamente tiene que ver cómo está en la imagen busca un lugar apropiado si puedes encontrarlo no como la imagen pues perfecto pero si no busco un lugar apropiado puede ser dentro de la casa puede ser en el jardín de tu casa puede ser un parque si dentro de la casa puedes poner velas aromáticas lo importante es que estés cómodo cómoda y que haya buen olor y que no haya ruidos molestos es muy importante esto para saber que es el lugar apropiado y que lo puedes usar siempre no porque te debes acostumbrar a el consejo número 3 debes usar ropa bastante pero bastante cómoda ya que vas a permanecer en la posición durante un largo rato por lo tanto debes estar vestido vestida de manera fresca de tal manera que el calor no te moleste y que te proteja inclusive del sol u otros elementos si estás al aire libre así que el consejo número 3 es que tengas ropa cómoda consejo número 4 fija un horario para meditar esto es muy importante debe tener un horario para hacerlo y respetarlo siempre así que busca escoger el horario ideal donde lo puedas hacer donde no seas interrumpido interrumpida donde puedas trabajar tu meditación sin ningún problema por es muy importante tener un horario así que busca un horario y trata de respetarlo en la mayor cantidad de tiempo posible consejo número 5 la respiración la respiración es vital en la meditación debes respirar profunda y lentamente usando el diafragma como si llenara el estómago por la nariz y votar también por la nariz además te debes concentrar en la respiración esta es una de las claves para meditar siempre concentrarte en la respiración estar atento atenta a tu respiración y cada vez que venga un pensamiento negativo vuelve a tu respiración a tu respiración y prestar atención a tu respiración así que la respiración debes cuidarla al momento de meditar consejo número 6 busco un mantra el mantra más utilizado es el hombre puedes decir con mientras medita esto te va a hacer que mantenga la concentración así que es importante que tenga un mantra ahora el mantra puede ser cualquiera puede ser estoy meditando estoy meditando estoy meditando lo importante es una palabra frase que te mantenga concentrado concentrada consejo número 7 todo este trabajo es para lograr que se silencie la mente y como lo logras concentrándote en tu respiración y con el mantra mientras tenga que repetir el mantra y vaya siempre a tu respiración y estés atento atenta que tu respiración esté funcionando como debe ser lo que es haciendo como debe ser tu mente tenderá a silenciarse hasta aquí los siete consejos para una meditación guiada únete al canal de consejos para amor dinero alimentación estudiar salud sexo viajar trabajar perder peso pareja y mucho más únete aquí haz clic sobre el youtube que está acá sobre la parte que dice youtube y puedes unirte inmediatamente al canal también en los comentarios deja tu comentario deja tus aportaciones deja todo aquello que consideres que sea necesario para que mejorar o aquellos temas que te parezca que debemos tratar con mucho gusto los trataremos en consejos para darle me gusta comparte en las redes sociales en facebook en twitter en pinterest en cualquier red social donde estés y nos vemos pronto para otro vídeo de consejos para hasta luego